El yerno lo tenía amenazado. Mario González de 54 años fue asesinado la mañana de este miércoles en el lugar denominado El Común, a unos 2 kilómetros del casco urbano del municipio del Chaparrón. Fue encontrado con al menos 5 impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, lo que conmocionó a los familiares que el victimario le disparó en la sien, el que pudo haber provocado que muriera de forma instantánea. Además agregaron que el único enemigo que tenía era el yerno, que los tenía amenazados, luego que la hija lo descubriera en infidelidad y decidiera dejarlo. La pareja sostuvo la relación unos 9 meses y hace un mes se dejaron, pero ella iba embarazada y lo denunció, cosa que provocó la ira del quien ellos suponen fue el que le quitó la vida a González. Esto según testimonios de unos familiares que llegaron a la morgue de Lina Cif para retirar el cadáver. Al lugar donde fue localizado el cuerpo sin vida de González, se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil e investigadores en la auxiliar fiscal del Ministerio Público, quien se hacía acompañar por peritos en recolección de evidencias. Luego de levantar los casquillos de proyectil de armas de fuego que encontraron cerca del hoy fallecido, levantaron el acta de rigor del cadáver y lo remitieron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para la necropsia correspondiente.